¿Dónde casaste? Es un secreto. ¿Dónde casaste? ¿Dónde casaste aquí en Ventaneando? No la van a encontrar porque no me casé. ¿Pero cuántas veces estás casado? Una. ¿Una nada más? O sea, vayan a la Comunidad de Madrid y allá busquen. Pedro Sola, en Ventaneando, está casado, tiene un anillo de... Pedrito Sola, uno de los conductores más populares de la televisión mexicana, sorprendió a todos al revelar en el programa Ventaneando detalles sobre su vida amorosa. Aunque generalmente es reservado en cuanto a su vida personal, en esta ocasión confesó que está casado. Fue durante la emisión, cuando Pedrito compartió que ya lleva tiempo casado y mostró un anillo de matrimonio de la exclusiva marca Chifani & Cole, que es una de las más exclusivas y distinguidas del mercado. Después de afirmar que solo se ha casado una vez, Daniel Bisogno mencionó que el equipo de Ventaneando estaba buscando el acta de matrimonio de Pedrito en el registro civil, pero el conductor se rió y aseguró que no encontrarían nada, revelando luego que se casó en España y no en México. Daniel Bisogno resumió los hechos confirmando que Pedrito Sola se casó, luciendo un anillo de matrimonio y un anillo de los pinos, y que la boda tuvo lugar en Madrid. La revelación de Pedrito conmovió a sus compañeros y generó una gran reacción en las redes sociales, donde muchos comentarios celebraron el amor y la valentía de Pedrito al contar su historia, especialmente porque Patty Chapoy, la conductora principal, no estaba presente. También se destacó el gesto de los demás compañeros al tratar de protegerlo y respetar su privacidad si no deseaba hablar más al respecto. Además confesó todo, lo cual resultó bastante inesperado. Hasta el final, se esperó que Pedrito revelara que se había casado en España, aunque no se conoce con certeza el nombre de su esposo. En una antigua entrevista con Aurora Valle, Pedrito reveló que conoció a su actual pareja de manera sorprendente después de que su madre perdiera la vida en junio de 2001. En ese momento, Pedrito tenía 54 años mientras que su pareja era un joven de solo 24 años. Pedrito admitió que nunca esperó que los hombres jóvenes se sintieran atraídos por hombres mayores. También compartió que, después de pasar tiempo juntos, se dieron cuenta de que estaban realmente enamorados. Un año después de conocerse, comenzaron a vivir juntos y han mantenido una excelente relación, compartiendo afinidades en muchos aspectos. En su momento, Pedrito mencionó que está profundamente enamorado y que su pareja es alguien muy importante en su vida. Incluso afirmó que si perdiera la vida, lo único que le preocuparía sería dejar a su esposo solo. La valentía de Pedrito sola al compartir abiertamente detalles sobre su matrimonio y vida amorosa es digna de reconocimiento. Su historia puede inspirar a otros a aceptarse y vivir auténticamente, mostrando que el amor no tiene barreras ni prejuicios. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.